En el Día Mundial de la Salud desde la Gobernación del Valle se hace una invitación a agradecer y apoyar al personal de la salud que desempeña un papel fundamental en tiempos del coronavirus. Les pido reconocimiento, compasión, solidaridad y sobre todo el agradecimiento por el trabajo que hacemos todos los días de forma desinteresada y absolutamente correcta con todas las medidas de seguridad que se esperan. Recordó que los funcionarios de salud en cualquiera de sus profesiones y en cualquier nivel están al servicio con responsabilidad y ética por su profesión. No hay razón para esos actos de violencia pasiva que ejercen contra nosotros al no dejarnos entrar a un supermercado, al no dejarnos tomar un taxi. Tomamos todas las medidas de precaución, nos cambiamos de ropa antes de salir de las instituciones de salud y hacemos todo un proceso de desinfección. No queremos llevar el virus a nuestras propias casas. En el Día Mundial de la Salud, un reconocimiento a todo el personal que hace parte del sistema sanitario y que hoy da la pelea contra la COVID-19.